El Conde del Funk El Conde del Rock and Roll Stitch Jones El Conde del Funk El Conde del Funk ¿Has recordado la marca? Nunca olvido un whisky malo, un polvo malo, ni un hombre malo No eras tan mal hablada cuando estábamos casados Ya lo creo, pero no estabas allí para oírme Mira Tom, estoy trabajando Ey, estás guapísima La luz indirecta No, no, lo digo en serio, la misma delantera Y el mismo trasero de siempre Por favor, guarda el rollo para tus putitas Es tarde, estoy cansada y me duelen los pies ¿Qué coño haces aquí? He vuelto con reconocimiento Y pasabas por aquí por casualidad ¿Qué cosas tiene la vida? No he venido para pelearme contigo No me digas, los viejos perros usando nuevos trucos Joder, yo solo he venido a tomar una cerveza Y ya me estás haciendo la vida imposible ¿Haggy, te causa algún problema? No, eh... Tengo el gusto de presentarte a mi queridísimo ex marido Es Roy Jennings Actualmente es el dueño del Café Palace Me ha hablado mucho de ti Y de lo macho que crees Roy Tom, ya, ya se marchaba Haggy, te llevaré a casa cuando cerremos Como siempre Coño, qué gusto tienes, nena Una vez me casé contigo